Hoy nuestra cita es con la cultura latinoamericana. Venimos al show Glamour Tango, dirigido por Polly Fairman, y vamos a hablar con los artistas y con su directora para ver de qué se trata. Vengan conmigo. ¡Gracias! Estamos con la artista uruguaya Polly Fairman. Muchas gracias, Polly, por recibirnos. Gracias a ustedes. Y estamos acá por empezar a disfrutar del show Glamour Tango, el tango hecho mujer. Y me gustaría que nos cuentes un poco del show y cuáles fueron las pasiones, obsesiones que te llevaron a conformarlo. Y hoy es un gran show que ha viajado por todo el mundo. Hace unos 10 años, 12 años, Daniel Vinelli, que es un gran compositor y bandoneonista, me invitó a ser parte de su quinteto y de una compañía que él es director musical de tango. Y yo le dije que no porque yo no tenía ninguna experiencia en el mundo del tango. Pero él insistió y a mí me pareció que era un aprendizaje. Uno siempre puede ir aprendiendo cosas nuevas. Y vengo de la música clásica, después de la música latinoamericana clásica. Me pareció que era interesante, sobre todo, salir de lo estructurado de la música clásica. Bueno, entonces me invitó y eran un quinteto, cuatro hombres y yo. Era alguien que venía sin experiencia en el rubro. Había bailarines que si bien eran mucho más jóvenes, comprendían de qué se trataba el tango. Y empiezo a sufrir. Empiezo a sufrir por no saber, por no entender rápidamente de qué se trataba. Pero decido quedarme y aprender. Entonces, ahí sufro un poco los embates, digamos, de los señores tangueros rioplatenses con experiencia. Y sigo calmada. Rendirle un homenaje a la mujer en el tango, desde la mujer. Es la mujer, es mostrar que la mujer puede actuar. Y puede tocar estilos que se han pensado que son para el hombre. Como si fuéramos, no queremos ponernos en el lugar del hombre, hacerlo igual que los hombres. Queremos hacer igual que nosotras. Pero es un estilo pasional. Es un estilo de fuerza. Y es un estilo que tiene su romanticismo. Y las mujeres tenemos todo eso. Y las mujeres tenemos todo eso. Para mí, la verdad, que cada vez que tengo una función con glamour tango o cuando estamos en un ensayo, me emociono. Me emociono de todas estas chicas que están poniendo el alma realmente por un proyecto de fantasía. Hay momentos que sale la parte masculina y después engancha la parte femenina. Creo que las dos cosas son bastante parecidas, depende del tono que le das. Lo bueno es que somos mujeres bailando tango con mujeres. Pero somos mujeres muy independientes, fuertes. Y también tenemos mucha sensibilidad, sensualidad. Y entre todas, jugamos con esos elementos. Y entre todas, jugamos con esos elementos. Me gusta mucho el tema de que otras culturas te vean por primera vez y se asombran. Me gusta mucho el tema de que otras culturas te vean por primera vez y se asombran. Ay, cuanta pasión, cuanta sensualidad. Ay, no sé. Qué asombran. ¡Ah! Yo soy una mina de buenos gentes. El que más me gusta es el de Eladio Blasquez, Contame una historia Que está diciendo, diciéndole a la gente, por favor contame otra historia Que no sea la misma de siempre, porque estoy tan decepcionada de este mundo Y que bueno, pero al final dice que bueno, a pesar de que el mundo esté dado vuelta Vale la pena seguir viviendo, así que tiene un lado muy positivo Y que me hagas rodar, frename este absurdo giro en la nariz Matando una cosa que llamo la verdad, contame una historia distinta de todas Un lindo balurdo que invite a soñar, quítame esta mofa de verme por dentro Y este olor muerto de mi soledad Nuestra noche de tango llega al final Espero que suscribas a Cosmoarte TV y te vuelvo a ver el próximo jueves Chau chau ¡Gracias!